Pues estaba yo comiendo hoy viernes 10 de septiembre mi rica nuez, la estaba yo partiendo abriendo y vean que bonito animalito me encontré en el Chulada papá, así que ten cuidado cuando vayas a comer nueces, las partes si no veas y te vayas a tragar un gusanito de estos digo No se que pueda pasar no, yo venía manejando y venía tronando las nueces con los dientes Y me venía comiendo las nueces, entonces me paré porque lo alcancé a ver al animalito y vean nada más un hermoso gusanito, no se que tipo de gusano alguien me puede ilustrar En una nuez la partí y ahí estaba el amiguito, un gusano en la nuez, carajo, vean vean como se está rascando, como se está metiendo ahí Alguien me puede ilustrar si se comen, son dañinos, te causan problemas, se pueden comer, no lo sé, no quiero especular Pero venía ahí en la nuez, vean vean como busca su caminito, en la nuez y es verdad, no creo que es un choro para seguidores o rating, no, no, nada que ver Vean la nuez tiene, incluso tiene hasta como que agujeritos y anda buscando el, el caminito Viernes 10 de septiembre del 2021 con mi amiguito encontrado en una nuez Chulada papá, dale like, comparte y suscríbete a este video Y no nada más Ya está, me lo voy a hacer mi compa Vean, 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 como busca Yo creo que otro poco me apendejo y me lo como, eh Ahí va el animalito Igual ya, a lo mejor son saludables, quién sabe Hasta pronto, bye Adiós